Juguete caro por ahí también Bueno, a veces se la reparten las viejas navitas Fueron como dos o tres muchachos que metieron esta canción Se la reparten y va para ellas Los que metieron este tema Se llama Juguete caro Me enamoré De ti como aquel niño Que se enamora De un juguete caro Pero yo sé Tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero para comprarlo Soy humilde Lo sé por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito de tu amor Sé que tú Te ofrezco tu belleza Y la belleza Que te ofrece Solo amor Juguete caro Porque la vida Como un juego Sin gollo Y corazón Yo tengo un amor Un amor de un imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete caro Juguete caro Juguete caro Porque la vida Como un juego Sin gollo Y el corazón Yo como niño Me enamoré De un imposible De esta jugando Con mi vida Y con mi amor Soy humilde Lo sé por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito De tu amor Sé que tú Contemplas Tu belleza Y la riqueza Que te ofrece Solo amor Juguete caro Porque la vida Como un juego Se engaña El corazón Yo como niño Me enamoré De un imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete caro Juguete caro Porque la vida Como un juego Se engaña El corazón Yo como niño Me enamoré De un imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Ahora pues Se quedó Juguete caro Con gusto Para todos ustedes Juguete caro